Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kingdom of Famaloo, Reconi, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a... Vamos a terminar de investigar la zona de Candira, no, de Galafor, que es la que estamos Vale, sea lo que sea, no puedo ir No puedo bajar aquí, por ninguno de los modos Me extraña, eh Como decía, vamos a terminar de investigarla, vamos a ir a la Piedra del Viento ya Y seguramente... Ah, no se puede Es como un embal ¿Embal? Y seguramente... Sí Ah, son los cangrejos, digo yo, ¿qué mierda? Estoy escuchando Y nada, ¿y qué es? Seguramente esta es Seguramente, una vez terminemos de explorar esta zona Me gustaría... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No es tan valiente, eh Vamos, que digo, que seguramente después de esto terminemos con... Oh, un escarú grande, sí señor Vale, ¿quiere jugar? No vemos No, no 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 A la hora qué ¿Qué? A este, si estoy sincero No recuerdo haberme hecho nunca Un ataque así, eh Pero bueno, sabía yo que en una de las piedras pasaba esto Lo que pasa es que no me acordaba en cuál era Y como tiene sentido que sea la última Es la última de las cinco, la verdad Bueno, pues hecho esto Ya podríamos volver a la... A la mazmorra de la cuna del verano Deberíamos, de hecho Pero como digo, vamos a terminar de explorar lo que es la zona de Galafor Ahí llegué a ir Aquí no, porque esto lo acabo de encontrar Hay más misiones, como podéis ver Se acaba de ver en el mapa Que hay una misión por aquí cerca Que lo mismo tiene que ver con este sitio también Muy bien Más que nada, avanzar en la campaña Porque en la... Antes o después de la campaña nos van a hacer Avanzar algunas de las zonas en las que estamos Bueno, por lo visto hay yeting por aquí Vamos a intentar Matar a algunos rápidamente Vaya hombre Uf, lo que duele eso ¿Cómo así? Me pilló Ah, pues ya no Vale, no me ha salido muy bien Pero bueno No No Que a veces hace... Hace unas cosas muy raras el segundo, tío Como tampoco le tengo mucha práctica Vámonos Perfecto Dinerico Eso siempre viene No sé qué misión tengo activa, pero... No sé Por celestia Vamos por este cofre ¿Hay algo aquí? No parece ¿Qué hay aquí? De abrillos No me voy a molestar en... En un sable de sigilo Ya sé que vas a tener resistencia Pero bueno Un ataque Da... Un dado de daño te hace Así que lo siento, compañero Bueno, no lo siento No te voy a mentir Ok Otra piedra aquí A ver, por aquí había una misión secundaria Creo que a esta no se le puede hacer Atacar la ejecución No, pero mira Así empezamos bien No No Gracias Otra piedra Piedra Por favor Gracias Era un duendecillo de... De hielo Sí, de hielo ¿Qué hace? Que no, eh Ah No Esto para mí Esto para mí Guanteletes de no sé qué A ver si va a ser parte del set Del nombre compuesto Ahora lo miro, ¿vale? Creo que estoy aquí Lo mismo es la de Sabiduría de Zen, ¿no? Justicia de Inadon Este no me acuerdo que lo quedaba ¿Resistencia puede ser? No lo sé ¡Guau! Ah, esto ni me molesta, la verdad Ah, ah 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 Bien Va, culo No sé lo que he cogido Aquí había una misión Era aquí En las cosas estas, ¿veis? No me acordaba A ver qué hay Y era... Era como un puzzle esto Si no me acuerdo Sobre la vitalidad de los Fae Mangos Ok El diario El diario He encontrado el libro Y luego las pied... He encontrado el libro Y luego las piedras Llevo cuatro días Probando combinaciones Pero no he logrado invocar a un Bogart Así tan enfermo Que difícilmente podría Volver cogiendo al pueblo Lo intentaré de nuevo esta mañana Esta mañana Supongo que será mañana Tumorro O yo que sé Luego a Liria Que esta vez Ruego a Liria De rogar, ¿vale? Que esta vez sea la definitiva Y consiga mi Bogart Una Cobra piedra No Ah, muy bien Muy bien Habéis aparecido Por algún motivo Cojo la piedra Piedras de cada una De un color, ¿vale? Pero no sé Pero no sé muy bien Qué es lo que hay que hacer Con ella Son tres, ¿no? Sí Y aquí no hay nada Voy a poner aquí La piedra azul Aquí la piedra No, aquí no Aquí la piedra Roja No sé cuál coge aquí Vamos aquí la púrpura Uy, la roja ¿Ahora qué? ¿Nada? ¿Nada? Puede ser Flor celeste Digo, a ver si las flores Que hay en el sitio Tienen alguna relación No parece que haya nada Que indique así Vamos a poner aquí la púrpura Aquí la azul Aunque creo que la azul Estaba aquí, ¿eh? Vale, se me ha dolido, ¿veis? Pero me parece que esta no era la combinación No hay muchas No hay muchas combinaciones posibles Así que podemos hacer esto Ponemos aquí la roja Y aquí la azul Parece que tampoco es esta Vale, vamos a poner Dejamos la púrpura La ponemos aquí Ponemos la púrpura aquí Y la roja Que creo que estaba aquí La ponemos aquí Creo que sé Para que me Creo recordar A ver, cogemos la La de esto Son tres O sea, las variables Creo que son nueve En total Como mucho Ponemos aquí la piedra azul Y aquí la roja Lo estoy haciendo un poco A lo loco, ¿vale? Y ya está Y tenemos un Bogart ¡Bien! Es nuestro amigo el Bogart Ya está hecha la misión, ¿no? Por desgraciado Experimenta con las urnas Ya lo he hecho Quizá tengo que Hacer todas las de esto Es mi propio Bogart Se queda conmigo Creo que el libro Que tiene él Te da pista Sobre lo que hay que hacer Sobre lo que puedes hacer Pero bueno A ver, vamos a mirar el libro Un momentito No, esto no es Esto tampoco es Era Sobre la vitalidad De los Faera La combinación que probé Me hizo que enfermare Varios días Y me había obligado Y de hecho Era bastante fiel Fue una pena Porque creo que Se me habría ocurrido Una combinación Que con la cuarta piedra Me otorgaría El mismo beneficio Que se obtiene De los más maravillosos Altores de la región Potencial Vale Esto no sirve de nada Muy bien Esta estación Lista de donantes Salgo yo No Pues yo he donado En mil monedas O yo que sé Una burrada de monedas Me dieron a mí Yo no por nada Pero Vale Hay una cuarta piedra Entonces Que es lo que Que es lo que no llegamos Vamos a pillar Vale Aquí hay Algo Aquí está Este tío Vale Detrás de una pila De roca Muy bien ¿Qué pasa? Esa soy Ah 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 Después Huyendo de hielo Ojo Ah Sí Ya Bueno Dice que ya El bogus Está quedado allí No Ya ya se ha muerto Uy Tengo matado al cangrejo Otra vez Vale Paso Eh Oh No parece que haya nada Y no sé Dónde se consigue Esa otra piedra No sé exactamente Que hay que hacer Lo miraré Vale Porque aquí vamos a tener Que volver antes O después ¿Qué pasa compañero? Ah Inmortal Bueno Que eso de inmortal Si quieren Podemos probarlo Lo contrario No sé Que está mirando allí Me está mirando Al horizonte Pero nada más Que tiene una Para el fondo Vale Eh A ver ¿Lo ves? Con la combinación Correcta Se podría Concurar Un bogat Pero no Ya no me acuerdo ¿Cuál era? Pero no me dice Nada O sea Me dieron experiencia Pero no He vuelto a ¿Cómo eres? ¿Cómo la puse? Creo que puse la púrpura aquí A ver Si me invoas A otro bogat Las dejo Y ya está No A ver ¿Qué pasa No terminaron? No terminaron Creo que hay más misiones Por aquí Yo recuerdo haber ido A este sitio A Matorralberiante Por una misión Y el sitio Que hay más abajo Que es el No me acuerdo También También creo Recuerdo haber ido Por una misión Que a lo mejor Son misiones De facciones Que todavía No hemos activado Puede ser ¿Vale? Hombre Crudo No me lo he jodido De verdad Sin duda El bicho Más horrible Más complicado De este juego Hemos completado Una misión De paso ¿Veis? ¿Tú ves? Ah Esencia del sino Sí Esto Vale Es una planta especial Creo que Estas son las únicas plantas Que nunca se reponen Por algún motivo Y puedes eso Extraer esencia del sino Por lo visto Unas cosas Unas cosas Unas cosas más raras Que pasan aquí Algo más por aquí Aquí hay Eso iba a decir Eti Dos menos Mira que fácil Sí Aquí definitivamente Se va a por una misión Al sitio en el que estoy Ahora Que puedo ir ahora Pero No me hace falta Corona celestial Sí Y una misión Que no es fácil Ojo De hecho No se puede ir ¿No? ¿Sí? ¿Lo veis? De hecho Es una misión Creo que De los guerreros jurados O no 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 Es de la De la campaña principal Vale Pues nos queda esto Que es el paso A las dos zonas estas Creo ¿No? Sí A costa de Tig Y a Y aquí Vamos a ir un momentito Aquí Y de aquí vamos a ir A la cuna del verano Vamos a hacer la misión De Urultus Creo que me da tiempo A hacerla en este vídeo No llevo mucho Creo Aparte ya lo comenté En el último vídeo Que Que prefiero hacer los vídeos De esta serie más largo Para que no se alargue tanto Para que no se alargue En cantidad de capítulos Vale Vamos a ir No sé si a los Fargo Todos los puedo matar Me imagino que sí Pues me dan bastante Para tener nombre en gris Me dan bastante experiencia Vale Había venido aquí por Raro que no haya A lo mejor es que no he esperado Lo suficiente Apuñalar a A un esqueleto En las costillas No creo yo que sea la gran cosa Pero bueno Vale Vamos a Tenemos que ir Abajo Y hay que bajar por aquí Sí Aunque parezca que no Hasta aquí Muy bien No sé No me acuerdo Si me daba algo especial No creo que no Imagino que no Pero bueno Ya que estamos aquí Lo hacemos en un momentito Los enemigos de esta zona No suponen un problema Tampoco Hablando de Ahí viene uno Perseguirme Que voy a pasar de él Mucho Ya está Ya ha pasado de mí Y ya está ¿Tú? 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 Bueno ¿Por qué no? ¿Igual que antes? ¿En serio? Esto va a conseguir Bueno A ver No No es una misión Que te compliques la vida La verdad Y mira O sea Que no tienes que hacer nada Lo único es ir hasta aquí Y que el tío este te pague Cosa que la verdad Para 2.500 monedas No creo que valga la pena Bueno Ya hemos hecho esto Y como digo Vamos a ir a Urultus Puede que Esto sea más largo De lo que yo esperaba ¿Más de cuánto llevo? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que no estoy mirando? Vale 20 minutos llevo Nada Podemos hacerlo Sin problema Eh Oye Es un sonido extraño Y luego notas como un cosquillo Recorde todo tu cuerpo Hay algo mágico en todo esto Así Vale Vamos para entrar ¿Qué ha pasado? Vale Encuentra la luz penetrante Ponía Ajá Muy bien Sí ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale ¡Ay, ha pasado! ¿% папas? Así ¿Qué ha pasado? ¡ créum! Ah, vale ¡H Britney! ¡Pues si! ¡Ay, hambre! Ahora tengo ira fragmentaria, ¿verdad? ¡Con puertas! Ahí está, ¿no? Estos son los faes que vienen a atacarnos ¿Se dais cuenta de que hay un montón de faes ahí Que están pasando de todo lo que está pasando aquí, ¿vale? No No Chaval, que no Espera que vienen más Oh ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate No tengo una poción del signo, ¿verdad? Porque ese sería el momento ideal para tomármela y dar... Bueno... Vale Vale ¡Ay, ya que no! ¡Ah! ¡Ah, por ella, eh! ¡Uh! No sé yo si me va a dar... ¡Ah! ¡Uh! ¿Sabes? Para momentos como este es que para lo que viene bien Tener una poción del signo, ¿eh? ¡Ah! Que no, que no, que no, no es que teme por mi vida No voy a mentir Estoy intentando equilibrar los ataques ¡Se lo han cargado! Ah, no, que es un diabrillo Como digo, estoy intentando equilibrar mis ataques Para... Ah... Que suba el de esto a la vez El que da más es este, ¿eh? Ahora no Me queda un padre ¡Ah! Esto no me da nada Dios ¡Eh! ¡Eh! Tú ven pa' acá Dios, chaval ¡Joder! ¡Uh! Me ha cargado ¿Por qué te haga que no me da ahora? ¡Eh! Ahora sí se han cargado No 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 Ah, que me quedas en más, se perde. Venga, venga, pero no tiras para allá, que me muero, que no me quiero morir, que no me quiero morir, que tengo ahí, ah, la habilidad especialista. Venga, que ya está, ya está. Muy bien, que no me muero. Espera un momentito. Todavía no. Ahora no, que me cargo a uno, me cargo a un padre, tío. Bueno, pues nada, me cargo a los otros dos. Pero los otros han muerto. Por eso debería de haber siempre una poción del chino encima, para que no me pase. Ah, vale, ah, que hay más. Ya está, ¿no? De uno en uno, eh. Hay que intentar centrarse, porque después estos, ya sabéis cómo son. ¡No! Eso, que revientan. ¡No! Hay más. Hice un fallida. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Algo. Dios, que ya me diréis. Vale. Hace lo que voy a hacer. Vale, voy a hacer de vuelta, ¿vale? A ver, en cuanto hago esto. Oye, un sonido extraño, bla, bla, bla. Ahora me teletransporto, ¿verdad? Eso es. Eso es. Oye, ahora la general tilera me estaba hablando, pero le he cortado todo el rollo. A ver si esto me buguea las misiones, porque vamos. ¿Vale? ¿Vale? Para que vamos a... A entretenernos, ¿no? Vamos a intentar hacer esto. Vale, vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? Ya me... He pasado por una de estas de alquimia, ¿eh? Y he hecho varias cocinas del Sino. ¿De dónde están tan chisados estos, tío? ¿Bien? ¿Aca? ¿Tío? ¿Así dando? ¿Pero tío? ¿Qué? Pero... Vale. Como yo decía, antes o después se tiene que buguear esto. Vale, ya está. Vale. Y ahora, sin más dilación... Lo mismo que tengo que usar dos, pero he hecho cuatro, creo. Así que no debería ser un problema. Bueno, de hecho, aún con todo, voy a usar esto. Seis. Bueno, me parece que es así. Tendremos bien, ¿eh? Vale. 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 Vale, uno. Así. No dejo que la toquen. Estos tres, que son los que más daño le han hecho. Vamos a hacer lo siguiente. No sé yo, ¿eh? Como decía, no sé yo si me va a dar, ¿eh? ¿Puedo tomarme una bocina ahora? ¿Y cargarlo? Sí. Vale. Vale la pena, ¿eh? Para matar a estos tíos, a estos tres, y conseguir un bonificador, vale la pena. Vale, no siguen saliendo más, ¿eh? Perfecto. Ahora se van a reventar todos. O intentarlo, por lo menos. Vale, parece que no están atacando. Se están centrando en mí, ¿qué es lo que importa? No, no. Vale, ahora las dos las shanes. Esta. Eh, tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ah, sí, sí, sí. Venga. ¿Cómo estos bichos? ¿Cómo estos bichos pueden tener vulnerabilidad al veneno? No lo entiendo. Si te lanzan... Caca. Ojalá el rayo. No, creo que es el veneno. Yo, yo, espero que esta sea la última ya, ¿eh? No. Pero saca a la otra. No, que te estoy viendo en la cara. Es difícil, ¿eh? A mantener... Si a lo mejor con los trolls me hubiera centrado en... En... En hacerles daño. Y en proteger a la otra. En vez de intentar curarme. Curarme. En vez de intentar... Ah... Subirla de esto. A lo mejor no la hubieran matado, ¿vale? Pero bueno. Me extraña que solo un troll me haya dado algo, ¿eh? Aquí está el otro. Ya que... El otro estaba... Debería de estar por aquí. Aquí está. Perfecto. Vale. Magia restaurada, ¿no? Pues ya está. Ya. Todos estamos felices. Esto... Aquí debería haber otra. Que no sé yo si va a tener algo. O no la hay. ¿Dónde está? Pero murió por aquí, ¿no? Bueno, no hay nada. Bueno, da igual. Vale. Vale. Estoy tan cansada. Quizás el primer que habló la verdad. Que los fondos de la vida. Una sensación dura. Están matando. Que guay. Talismán moneda de oro en bruto. Aunque me ha dado un talismán genérico. Para el que no lo olvide, ¿vale? Vale, vamos a volver... Aquí. Y vamos a hablar con un tilera. Vale. Es curioso lo de esta misión, la verdad. Pero bueno. Que... Te teletransportar. Si te teletransportar es justo en cuanto destruyen las tres barreras. Pues tendría más sentido. Pero no. A ver, la tilera, ¿dónde está? Ahí está. No. Nosotros deberíamos estar en la frente. Vale, creo que ha entrado ella. Ya. Porque inició la conversación con nosotros, ¿se acordáis? Y... Y ha entrado, con su cuenta. Espero que no muera. Venga, bueno. Vamos a hacer esta misión rapidito. O no. No sé si es rapidito o no. Pero bueno. Que como digo, creo que después de esto... Tilera nos manda precisamente de ir al sitio en el que estaba yo. Que era aquí, Corona Celestial. ¿Vale? Por eso... Ahí la tengo la tilera detrás mía. Con una pedazo de lanza. Tóngo guapa. Que yo creo que ha tenido que ser un fallo de última hora o algo. Porque hay personajes... Hay muchos personajes en el juego que utilizan lanzas. Pero tu personaje no puede usarla. O sea, que yo creo que... Y de hecho, una de las ejecuciones... Que una de las ejecuciones... De hecho, la más conocida... La primera de todas. Que es cuando matas un troll. Eh... Pues eso. Ya, va, va, va. Como digo, una de las ejecuciones más característica... Que es la primera que ves... Cuando matas al primer troll. Antes de salir del pozo de alma. Es con una lanza. O sea, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Que yo creo que... Se habían planteado... Meter las lanzas en el juego. Pero no... Pero no, no. Pero que al final no las metieron por algún motivo. ¿Vale? Que a mí siempre me han gustado las lanzas. En los juegos y todas esas cosas. No sé. Me parece un arma muy fiable. Un poquito de distancia entre tú y yo. Y... Súper guay. Y pocos juegos, en verdad. Por ejemplo... En los últimos Elder Scrolls... Y digo en los últimos porque no he jugado a las anteriores. ¿Vale? Ya lo sabéis. Pero en los últimos Elder Scrolls... No puedes usar lanzas. ¿Vale? Por lo menos lo que digo. Como digo, en el 4 y en el 5. ¿Vale? Y son armas muy... No sé. Ni siquiera lavardas. Que son armas de hasta en general. ¿Vale? Y es un arma muy típica de los RPG. No sé. No digo en todos los juegos sea igual, pero... Vamos por aquí. Pero sí pasan en... No sé. En los últimos juegos que yo he jugado. De hecho, en Dragon Age... Inquisition... Tampoco puedes usar hachas. O sea, hachas sí. Perdón. Tampoco puedes usar... Eh... Lanzas. Y te quedas todo ahí y dices... ¿Pero qué tienen? ¿Qué tenéis en contra de las lanzas? Panda de cabrones. Ay, no. ¿Cómo lo que hay? ¿Ya? No. Nada, hombre. Que me hacen daño por hemorragia. ¡Qué bien! Va. ¡Hala! ¡Joder! A todos a la vez. ¡Caza! Oye, oye, oye. Oye, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa, no, eh? Llega la hora de curarse. Llega la hora de curarse otra vez. Es una cosa que tenía Oblivion que me gustaba mucho. ¿Vale? Eh... Que hubiera... Hecho mucho bien Skyrim. Y es el límite en las pociones. En Oblivion no puedes tomar, creo que más de cuatro o cinco pociones simultáneas. De lo que sea, ¿vale? De curación, de esto. Así que no puedes tomarte 20 millones de pociones para curarte. Para en combates... En combates... X, ¿vale? ¿Por qué me marca que tengo...? Vale. Tengo claro. Es que no tengo la misión. Voy a ponerme la misión más que nada para no volverme loco. En general. Perfecto. ¿Hay algo? No. Cuidado, los Niscarogramas... De hecho, el arma que vamos a buscar... La luz penetrante, se llama. Eh... Eso. Ah, bien. El arma que estamos buscando que salvará al mundo... Es una lanza. ¿Sabéis lo que quiero de...? ¿Sabéis lo que quiero de...? ¿Sabéis lo que quiero de la ironía de esto? Joder con los Niscarogramas, ¿no? O sea, que algo... Algo... Algún problemilla tuvieron que tener, eh. Para... Para no insertar las lanzas como... Como personal, voy a decir. Bueno. Para no insertar las lanzas como... Jugable. Eso está claro. Muy bien. Muy útil. Vale. Obviamente. Obviamente. Aunque ahora me salgan cuatro Niscarogramas. Me pueden salir perfectamente. Voy a reservar. Me pica en la nariz. Voy a reservar esto hasta el final. Porque estoy casi convencido que al final va a salir un... Niscaru tirano de esos. ¿Sabéis cómo es, no? Yo juraría haber visto... Ahí. Eso es lo que he visto. Vale. Ah, ahora son rotas. No, ahora, coño. Y me... Y me... Donde inspirador a callar del cobijo. No. Si quiero encontrar... Dice que me aumentará la reserva de maná. Pero no te dice cuánto, eh. Mucho. Dice mucho. Y ya está. Siempre se me olvida. Lo ves. Lo que os comenté que... Que debería de tener algunas pociones encima. En Skyrim siempre lo hacía. Llevar pociones de curar enfermedad encima. Pero en este juego no lo hago. Porque es muy tonto. No, ni porque la... La verdad es que la... Madre mía. Como parte, ¿no? No. A vuestra casa. No me van a matar una puñetera rata. Yo os lo digo. Silera, puedes terminar... Puedes ayudarme un poco, ¿vale? Que sé que eso solo son dos ratas. Pero vamos. Se me la están dando mortal y tú ahí... De pie, mirando las estrellas. O lo que quiera que... Mierda que estés mirando. Vale, que no me convence. Me asegura. Claro que sí. Claro que. A ver. Los normales están empezando a ser fáciles. Cosa que se agradece. Antes lo digo. Antes aparece uno más difícil. Vamos a puntito de subir de nivel otra vez. Qué bueno. Ya estamos ahí, ¿no? No, todavía parece que todavía queda. No, no, no. Es aquí, creo. Ah, Nicaru. No, no es aquí. Esto se queda tonto, ¿eh? No sabe qué hacer con su vida. Podríamos pasar de él perfectamente. No, no, no. No, no. No me robes la kill, ¿eh? No me robes la kill, de verdad, ¿eh? No me robes la kill. No me robes la kill. Ya, ya, ya. Una aquí Dos, no Ay, Dios Siempre me va a ser igual Bueno, esto mismo Confirmado Vale Esto por aquí Bueno, 1200 monedas Di que sí Y ahora va a aparecer un señor muy grande Creo que ahora sí es la sala al final Defiende a Tilera de los Niscaros ¿Por qué suena la voz allí si estás aquí? Y ella va por la lanza, claro Y a mí que me den ¡Eh! Esto es más duro de los Niscaros, eh Mientras hagan bien los Hunters Como ahora O ahora O ahora no ¡Ah! ¡Moder bien! Todo encima Y ya está Que no me toca Que no La otra hay media hora Si me dejaran a mí Si me dejaran a mí Pillarla Sería sin problema Ya ahí está el malo de turno Venga, sal Que nos vamos de arte tuyo ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no, cabal? ¿Qué no? Ya le he cedido ahí El truco Eh Bien Eso lo hemos visto hace un momento Pero con la cámara bien No así Está muerto Perfecto Vaya puta mierda Madre mierda ¡Mírala! Todo épica ella Y yo aquí Comiéndome los mocos No era mi destino Claro, pero para eso estoy yo aquí Claro Esta es la luz Esta es la luz Venegrante Una vez que el Baelor está muerto ¿Qué? ¡Oh! Pero necesito tu ayuda Conmigo en la ciudad de Rocia En el norte juntos Nosotros Vamos a volver a la luz de los dos Si hay algo Pero ha estado bien Ha estado bien Totalmente Completado la gran general Ya lo sé ¿Por dónde se sale? Ha dicho Por ahí Creo que se ha ido por ahí Bueno Está claro que una de estas tres Tiene que llevar una salida Obviamente Me tenía que cargar yo La de estas Estos cofren han aparecido ahora ¿Verdad? O este cofre Más bien No me he fijado antes Sí, tiene pinta Que se sale por allí Solsticio Son chakrans ¿No? Debería darle una oportunidad A los chakrans En verdad Mola un montón Y por cambiar Me he hecho lo de las dagas Porque Yo qué sé Vi una oportunidad Muy buena En hacer unas dagas Que hubiera hecho Unas espadas Y hubieran estado mejor Aunque Porque son más rápidas ¿Vale? Pero No es que no me gustan Las espadas Pero unos discos Unos chakrans Podrían estar guay El problema de los chakrans Ya os lo he comentado Multitud de veces Que son elementales Y con que le pongas Un solo elemento Por ejemplo Si le pones tres elementos Y hay un enemigo Que tiene resistencia A uno de esos elementos Va Que va Que va Que va a tener resistencia Igualmente Bueno Finanza ambientaria Qué mierda Hay tío Porque es que yo Ya no me acuerdo ¿Cuánto llevamos? Yo creo que lo voy a dejar ya A ver Uy Qué rápido 50 Llevo Poco O sea Poco no He cargado la partida Ah mira Aquí estaba la otra He cargado la partida Pero no he dado mucha vuelta Llevo unos 50 minutos Quizás Están la loca A ver si tengo algo Para venderle Oño 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 157 de daño Oño Estaría bien que dejaran Las armas únicas Aprovecharlas también Tío Única del arcanista Golpeadores Guantes Debe creer No Vale 15 Ok Vale Esto no es ¿Qué voy a hacer? Nada Eh Ajá 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 Hay algo más por aquí ¿Me he dejado algo? Yo creo que no Bueno Pues Hemos hecho un poquito más Todavía nos quedan cosas Por hacer por aquí ¿Vale? Ella nos está diciendo Que vayamos ya Vale Entonces Lo de aquí Lo del sitio que he comentado Lo de la corona celestial No es aquí Ella ha dicho que le damos a Razir ¿Vale? Que esto es que seguir la campaña Ya directamente Y desde Razir Hasta Melsensir Y olvidarnos de todo Lo que nos queda Por estas zonas Y olvidándonos de Detail También Que deberíamos de hacerlo Es que claro No sé si Llegado a este punto Hay que completar la misión Que nos mandaron aquí En Detail Para poder ir a Melsensir Creo que sí ¿Eh? Pero vamos Que Uff Esto queda un montón Yo creo que por lo menos Al final la serie Van a ser 100 capítulos Y me asusta Porque como está bajando Mucho la audiencia ¿Vale? Pero los que estáis ahí Viendo Viéndome y escuchándome Os mando un saludo Muy Muy bonito Os quiero un montón ¿Vale? Pero bueno De momento No hay mucho más Que podamos hacer ¿Vale? Seguramente vaya aquí No sé por qué no fui A que reposo de Tirl La vez anterior No sé ni a dónde fui La verdad Pero seguramente Vaya aquí A A Vender y destruir Ya que no pienso Ya que estoy aquí No quiero parar Ni a vender Bueno mira Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque total Estoy perdiendo el tiempo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos